Todo listo, arrancamos lo que se viene para ellas, para ellos, el éxito a nivel país, comienza la banda. Bueno, bueno, ¿cómo están la gente de Tropic? A todos, bienvenidos. Lo cumplido para todas las fanáticas en la noche de Tropic. Un golazo a Melodía Records. Diez años con las canciones, diez años de éxito, diez años de trayectoria. La voz de Julio Urquiza, la voz de Julio Urquiza. Señoras y señores, chicas y chicos, se viene el show de... El show de los capis. Cap, 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 capis. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se sobra. Después de aquí, después de aquí, después de aquí. Buenas noches, buenas noches, sugi querido. Chicos y chicas, aquí comienza... El juego de los capis. Toc, 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 Aniel. ¡Vamos, vamos! Después de aquí, amor. No hay nada. No hay nada. Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Después de ti, después de ti. Dije, después de ti no hay nada. Sol y madrugada. Mi lluvia, mi tormenta. Mi amigos, mi esperanza. Después de ti no hay nada. Mi vida y el regal. Mi paz que me consuele. No hay nada sin tu falta. Maxi, querido. Saludamos. Nasty Vega. Karina también. Toc, toc, toc. Después de haberte querido, siempre vuelves a tenerme. Después de haber querido, lo intentas otra vez. Después de lo vivido, hay siempre un después. Después de ti, después de ti, después de ti, después de ti, después de ti no hay nada. Sol y madrugada. Mi lluvia, mi tormenta, mi lluvia, mi tormenta, mi amigos, mi esperanza. Después de ti, después de ti, mi vida y el regal mar. Mi paz que me consuele. No hay nada sin tu falta. Después de ti, después de ti, después de ti, después de ti. Pa, pa. Abre los aplausos de Trope. Para los carros de nuestra noche. Gracias, amores. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta fiesta impresionante de Tropic Disco. Así hemos comenzado los shows de los capis esta noche. Saludando a algunos amigos, a estas chicas del bar. A su industria. De corazón a las locas amantes. Para Maxi, un gran amigo Elizabeth Una gran amiga también Maricel, una gran amiga también Al amigo Kukiche, que está por ahí loco Un saludo muy especial Bueno, para Estela, que está por acá Para mi amiga Rita, al amigo Germán Y al amigo Eduardo, un saludo muy especial Bueno, Gabriel, seguimos con más canciones románticas En la noche, chicos Para Adriana también en esta noche, Pablo Así es, para ella también Al amigo Maxi, una amiga soy de aquellos, che Seguimos, chicos Adriana, querida Cebo Estoy en amor Porque no le das un beso ahora Tienes que subir al escenario y besarlo A las chicas, a los chicos de la banda También, los lagos Esta canción que dice Para todos los chicos que se han cansado De ser engañadas La canción 10 Ojos que no ven Corazón que no sienten Crees que por tu amor Ser ciego por siempre Ahora, ahora Se viene otra vez La jura Eso es Con las manitos arriba Todo el mundo, che Se viene Los huevos de los capis Ya me cansé Me cansé de tus mentiras Lucho bien Vamos Chicos Chicos Bienvenidos a los 10 años Para todas las mentirosas Ojos que no ven Ojos que no ven Corazón que no sienten Es que por tu amor Ser ciego por siempre Me dijiste ayer Que no me engañarías Pero yo lo vi Descobré tu mentira Pero no Ya no creas que voy a llorar por ti Ya no creas que voy a cumplir por ti Me cansé de tomar tus mentiras Tus mentiras Pero no Ya no creas que voy a llorar por ti Ya no creas que voy a cumplir por ti Me cansé de tomar tus mentiras Tus mentiras Vamos Vamos Eres mentiroso Mi bella guaraché No te olvides El que las hace De las plagas Mi amor Ahora Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos Viva Cuki Aguante Arraga Cuki Maricel Adiós Ahí está Cero Vamos a hacer Vamos a hacer Esta canción que dice Aguante Río Dulce También Sabías Queridas Algún día Te encontraré Mala Tom Chicos y chicos Bienvenidos a lo nuevo Con todo el corazón Esos sones dicen Con todo el silencio ¿Dónde estará? Esa voz ¿Dónde estará? En un lugar En un beso Tiro a la gente Y pienso en ella Y pienso en ella Y pienso en Dios ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Esa mujer Y contamos Esto dice Volaría Alza del cielo Usaría Todo el mundo Nuevas heras No hay fronteras Cuando voy por ella Yo voy sin miedo Nuevas heras No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras Yo voy sin miedo No hay fronteras No hay fronteras Que me siento en mi cuarto Y pienso en mi cuarto Volverá De ese hotel A su sol y en su cuerpo El ilusionado Que pronto ella me llena Me muerdo los lados Y buscando Por mi culpa Ella se fue No olvidaré Por mi sido No sé que algún día Yo le encontraré Quiero decir Quiero decir Quiero tener Es el norte de los cuentos Que me digan a donde encuentro Yo esa mujer Y volaría hasta el cielo Cruzaría todo el globo No hay barreras, no hay fronteras Pero voy por ella, yo voy ciego No hay barreras, no hay fronteras Pero voy por ella, yo voy ciego Vamos, José Cairun Un duende del amor Así que dice, ¿no? Vamos a seguir Vamos Ahí está Ahí está Adriana, querida Sigue, sigue Los cabos, los cabos Los cabos Los a bailar Cuántas canciones Cuántos amores Cuántas mujeres hermosas esta noche A ver si se animan A ver si se animan Queremos escuchar El grito de todas las traidoras esta noche Hay muchas traidoras Entonces le vamos a cantar esta canción, Pablo Cuéntame a estos chicos, cantamos esta canción que dice ¿Cómo está, Rita? Te voy a perdonar esta noche Te voy a perdonar Te voy a perdonar Amor Te voy a perdonar Y no es una amenaza Si no es una amenaza Si no hay gente de allá De las hierbas que citan No son buenos presas a los besos Con la misma piedra Te voy a perdonar Por un enroquecer Y yo quería comenzar Para mí ya no se está Y ya sin otro sentido Y yo te voy Hoy a perdonar Y yo te voy Hoy a perdonar Aunque me muerda loco Cuando piensas que te amo Y yo te voy Hoy a perdonar Y yo te voy Hoy a perdonar Por un enroquecer Te voy a perdonar Lucas Ahí está Esta noche la perdonamos Y la llevamos Y la llevamos Te voy a perdonar Y sé que los demás Que soy un tonto amor Que tú no cambiaras Que tú no cambiaras Y la llevamos Por un enroquecer Te irás Con otro No Te voy a perdonar Por un enroquecer Y la llevamos Y la llevamos Y yo te voy a perdonar Y la llevamos Que en tu brazo parece la locura De otro amor Y yo te voy A perdonar Porque tú no vuelves loco Cuando piensas que te amo Y yo te voy Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Chicas, chicas Vamos con las barras Arriba, arriba el trofín Ahí está Ahí está Pura diversión Pura diversión Pura diversión Ahí está Saludamos Sigue Tulco Cairuz Daniel Maldonado Y Aguante San Pablo Aguante Sigue, sigue, sigue Más Pura diversión Los Caps y show en vivo Los Lagos La banda Ahí va Toca Peluca Más Mucho más Vamos ¿Qué pasa? Ahí va Isabel ¿A dónde? ¡Sí! Era, era feliz Se sentía vieja en ese hombre tan feliz Y se enamoró, y tan perdidamente, porque valdrá su vida, inocencia ya perdida. Veinte años mayor, de hermosa familia, y con un gran corazón, llena de ilusión. Sentía que lo amaba, y que no le importaba, lo que la gente hablaba. Ahí va, la trola del barrio le dice, ahí va, la que nos hace pensar. Ahí va, y esa pendeja nos llama, la que destruye un hogar. Ahí va, la trola del barrio le dice, ahí va, la que nos hace pensar. Ahí va, y esa pendeja dos llantas, la que destruye un hogar. Vamos, destructora, pura diversión, pura diversión. Ok. Los campos. Luchito Nieto. Feliz cumpleaños Lucho querido. Adol de Lucho T. De parte de todos los campos. La canción es para todas las chicas que salen con hombres casados. ¡Ay, Dios! Para mis queridas, que están con su gorrito de boca ahí, locas, locas amantes. ¡Toc! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos, vale lo que debe! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos, vale lo que debe! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos, vale lo queiego! ¡Ay, amor, como ay, amor! ¡Ay, no, yo te dice, señor Carlos! Ese Trofe,tersweet, señor Carlos, vale lo que debe! Yo me voy a mi trabajo y no sé si me concentraré ¿Por qué no vas a la noche en ti pensaré? Loco salvante y en la cama delirante Loco salvante y en la cama delirante amor Y la fiesta va a continuar Tocando, tocando, cantando, bailando Tocando, tocando, cantando, bailando Vamos a hacer más canciones Más canciones Y un pedido muy especial Saludamos al amigo Chiri, loco, que aquí está en la radio Para Patri, para Paola, loco Aguante, aguante, Gabriel Para mi prima, entonces, esta canción Un recuerdo que decía Historias de vida Historias reales, Green Gordoñez Tocando, tocando, cantando, 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 descubrió que es un hombre tan amado en quien convirtiaba demasiado cuando le engañó la mujer y los hijos lo vio pasar justo en aquel momento que sentía en su cuerpo un nuevo ser y dice que no aguantó tanta tensión tanto dolor al corazón que corrió ya tan perdida y al cruzar esa avenida un auto le halló la vida y él quizás no se enteró lo que esa noche pasó piensa quién fue un accidente sin saber que en su vientre se fue con el fruto de su amor y los aplausos, aplausos, aplausos de Trophy ahí está, ahí está, ahí está bueno chicos, ahí está, muchas gracias contentos los Capi de estar tocando por acá en vivo agradeciendo al amigo Cairuz al amigo José al amigo Pelado de Villa Griselda aguante un saludo muy especial de parte del amigo al amigo Pirulo a toda la gente gracias por el aguante que hacen a la música de Santiago a la música de los Capi también muchas gracias Gabriel estamos saludando nuevamente a ver, vení los Lagos Isabel donde más amor, a ver aquí tenemos a mis locas amantes Pablo, un saludito más, a ver un saludo para Gabo, dice parte de Adriana que está enamorada de su nuevo look en su cabellera infernal, loco saludo para las chicas locas y amantes de Silve y Vale un saludo especial, gracias por la banderita chicas estamos saludando a nuestro amigo el gringo Ordóñez que nos está acompañando también aguante gringo che aguante gringo en esta noche a ver Narváez, tenemos un saludito más por aquí para Rosa y Celeste de parte de Tati un saludo muy especial che a los chicos del penal de varones del pabellón B Marciano y Mañuco entonces que están escuchando la radio a los chicos y su hermana que están por acá un saludo muy especial para todas las chicas románticas en la noche continúe el show en vivo de los Capi Gabriel presentamos esta canción esta cumbia romántica de la nueva de los Capi chicos Cintia aguante la gente de primera junta che al amigo Juki y toda la gente de Arraga che aguante aguante sigue mi show en vivo de los Capis y cantamos esta canción que dice no se como se llamaba Gabo no se como se llamaba no se como le decía no se como se llamaba no se como se llamaba Me daba un beso y me miraba, no sé cómo se llamaba, no sé cómo le decía Pero esa noche cuando él la dejaba, ella lloraba, ya no era la muchachita Que muy alegre reía, su cara me decía que algo grave se quería No sé cómo se llamaba, no sé cómo le decía Maricero Maricero Estamos saludando a nuestros colegas y amigos A estos grandes de la música también Para Jorge Benis y los anteguines de oro A los alfiles Un saludo muy especial a los muchachos Otra canción Para las chicas enamoradas Porque Es una noche Una noche ideal para hacer el amor Con este frío Bien calentito Haciendo el amor y la flaca que mira Como desconcertada Entonces Amor Reflexionemos Estemos juntos mujer Toque peluca Vamos Un día romántico En la noche Porque Porque nos castigo Mucha piedad Porque nos damos todo por el perdido Estemos juntos Lo que nos damos todo por el perdido El amor y la flaca que mira Lo que nos damos todo por el perdido Y el amor y la flaca que mira Lo que nos damos todo por el perdido Que quiero grabar Maxi querido Si que la joda, si que la joda, si que la joda Hueva, hueva, hueva Todos los capos Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva Estamos saludando Toda la gente que está escuchando la transmisión en vivo Propedico Impresionante Y otra canción Que dice que No dudes No dudes que te amo Mujeres Mujeres Para vos Para vos Adrián Mujeres 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 Tropic que nos vamos Chao gente Gracias Muchas gracias Chao amores Chao Chao Ahí está ¿A dónde? ¿Sabes? Te seguirá siendo Nacionera Y al querer Reemplazarme con mi tronco Y la sombra de lo que conmigo viví 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 Un improvisado que apetitó su joven Que conca vergüenza tuviste al querer comparar ¿Qué mal elegiste? A ver ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultara que dio ese señor? No tratado de amarte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy el libro que cuenta tu historia Yo soy el libro que cuenta tu historia Que está muy duplo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¡Vamos, vamos! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal de juego! ¿Por qué? Porque no perdió las vallas y es una ¡Infaciable! ¡Chau, profe! ¡Fuki querido! ¡Gracias, hermano! ¡Chau! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Yo creo haberte avisado Que no era tu amigo A mí no te quiero a mi rato Ni siquiera de amiga Ahora yo elijo ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultara? Que Dios es el Señor Que Dios es el Señor Rezado de amarte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy el libro que cuenta tu historia Que tú lo aparte ¿Qué mal elegiste? ¡Gracias! 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 Los aplausos Santiago les dio los aplausos ¿Los capi se van O se quedan? ¿Los capi se van O se quedan? No se van Los capi no se van Los capi no se van Los capi no se van Una más Julio puede ser El show sigue Maestro ¿Qué es lo que se viene por acá por esta noche? Segunda presentación De los artistas Los señores artistas Número uno en Santiago en todo el país Segunda presentación para Los capis Bueno chicos, muchas gracias Gabriel Qué bárbaro Dani Un animador de primera Aparte, este es muy mujeriego Este muchacho Me han contado que tiene unas mujeres Y que sale con un par de chicos también Ajá Que lo quieren mucho Y después lo vamos a estar Lo vamos a estar diciendo los nombres de los novios De Dani Pregunta a quien hace de la Plaza San Martín Un domedor Jorge por ahí A ver Cuida la plaza maestro, ¿no? Esta es una canción Que nos han pedido Una canción que es una historia real Feliz querido ¿Sabes que te amas, Evo? Siempre te he amado, siempre Para todos los padres Es una canción que dice Si pudiera llegar a Dios Y tenerlo al cremato Y tenerlo al cremato Yo le diría Tantas cosas Que quizás Yo me vería Se supone que eres amor Pero en mi vida Solo me diste dolor Que no, que no, que no, soy llorar Hijo mío No, 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 soy llorar Mi amor Chao gente Chao gente Chao Chao ¿Dónde está? Solo quiero ver ¿Dónde está? Quiero hablar con él ¿Dónde está? No quiero abrazar Esas son canciones Que nacen en el alma Dios, Dios, ¿por qué me haces ese? ¿Por qué crees que mi mujer sirviera como sufrir? Tanto sal, tanto recuerdo, tanto dolor Contéstame Dios ¿Y dónde estás? Yo no quiero ver ¿Dónde estás? Y quiero hablar con él ¿Dónde estás? Lo quiero abrazar Y diré Y tanto lo amo No, no, no Hoy, ¿qué ha pasado el tiempo? Te recuerdo Te recuerdo como siempre Tus travesuras Tus juegos Tu voz Tu voz, hijo mío Tu voz ¿Dónde estás? Los carros Siempre con vos Vamos Vamos a seguir Vamos Chicos, gracias Gracias, amores Muy pronto Muy pronto Muy pronto Lo nuevo de los cabs Lo nuevo de los cabs Entonces, en la parte final Vamos a iniciar esta canción Nuevamente Después 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 de loco Henry No hay nada Después de ti, amor Después de ti, amor No queda nada Loco Aguante Después de ti, amor Después de ti, amor Lo intentas otra vez Después de lo vivido Hay siempre y un después Después de ti Después de ti Después de ti no hay nada Sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Mi vida llene la hermana Mi paz que me consuele No hay nada Sin tu falta Después de ti 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 Gracias por ver el video.